Magazine 1 con Nancy Restrepo Ariel, estábamos hablando de cuando una persona que aunque no esté contigo siempre la siente cerca y esa es una de las razones sobre lo que tomaste como un tema Sí, traté de volcar todas esas sensaciones en esta canción hasta el fin ¿Tú te inspiras para escribir? Porque aparte hay cantantes que son... hay personas que son solo compositoras y hay personas que son solo cantantes pero tú haces las dos y eso te llega... ¿Cómo te llega esa inspiración? O sea, ¿por experiencias de otros amigos o la mayoría por experiencias tuyas? No, 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 es un poco de todo, un poco de todo Puedo llegar a idearme lo que es la composición de una canción mirando una película en un... estando comprando en el supermercado de mi casa, cerca de mi casa en cualquier parte aparecen esas pequeñas musas que andan volando por ahí y bueno, uno siempre tiene que estar atento y acordarse de eso y cuando uno está en el momento, volcar todo eso en el papel ¿Por qué no le damos una probadita más? Bueno, este es el tema hasta el fin Para que queden con ganas Dime qué deseas y te lo haré real No importa qué distancias, allí me verás Por ti doy mis segundos, mis horas y más Contigo no hay principios, ni siquiera un final Y en las noches de eterna oscuridad Seré tu luz para guiarte Ven, búscame en instantes de soledad Te daré lo que quieras de mí Estaré sentado en tu corazón Tu amigo hasta el fin Cuando te sientas triste Y tu mundo se vea mal Yo estaré a tu lado Cuenta conmigo Cuenta conmigo Cuenta conmigo Para ayudarte Cuenta conmigo Búscame en instantes de soledad Te daré lo que quieras de mí Estaré sentado en tu corazón Tu amigo hasta el fin Y eso es lo que Ariel es tu amigo hasta el fin Por eso es que tiene tantos y tantos fanáticos Que cada vez son muchos más Especialmente fanáticas Muy linda la fotografía también Muy, muy, muy buen trabajo Muy buen diseño Y sé que también vas a ser modelo Gran diseñador Alexis Carballosa Exactamente Para su nueva campaña Que no quiero adelantar mucho No quiero sacarle la exclusividad a él Pero sí Cuento con uno de los talentos elegidos por él Que para mí es un placer enorme Y bueno, cuenta con todo mi apoyo Obviamente Bueno, eso es de EcoFriendly La nueva moda Después vamos a hablar un poquito más de eso Ariel Muchas, muchas gracias Un placer Feliz de que estés con nosotros aquí en Magazine Uno De verdad Un placer enorme Un encanto siempre estar contigo Amigas, ya saben Dónde lo encuentran Ariel Nan Se lo recomiendo Está Súper No se vayan No se vayan porque continuamos con mucho más aquí en Magazine Uno Générique como y en Biola No se vayan pero obviamente no hay un placer No se vayan porque no hay un placer Pero es que no hay un placer No se vayan porque no hay un placer Gracias.